Bueno, pues ahora mismo estamos grabando, ¿eh? Ahora mismo estamos grabando. ¿Qué tal tu día? Pues súper bien, Samuel. Hoy vamos a abrir la ruletita, ¿vale? La ruletita, por cierto, se vienen unos cambios increíbles al que la última vez. No sé si lo habéis visto en el último vídeo. Tenemos aquí, tenemos invocación profunda. Profunda. Vale, eh... Sorteo invocación profunda. Vamos a darle a tope, ¿no? Está re fea. Bueno, a mí me gusta. Tiene un toquecito. Tiene un toquecito. Tiene un toquecito. Eh... Bueno, pues aquí tenemos la ruleta. ¿Qué contiene la ruleta, banda? ¿Qué contiene la ruleta? Por cierto, me tenéis que dar la suerte, ¿eh? Me tenéis que dar la suerte de Diosito. Me tenéis que decir, bro, vas a tener la suerte de Diosito. No sé si lo sabéis, pero en Noob 2 se viene a Call of Duty Mobile. En Noob 2 se viene a Call of Duty Mobile. Después os enseño la skin, ¿vale? Pero bueno, banda, hoy vamos a abrir la ruletita, vamos a jugar con ella. ¿Crees que me tocará la primera la ruleta? Tenéis que reventar directo a like si creéis que me va a tocar la primera. Hugo Chama, hay mucha ganada por seguirme. Pues seguro que no me toca. Yo creo que no me va a tocar. Bueno, le pegamos la primera tirada, ¿eh? ¡Ojo! Yo, en serio, o sea... O sea, no, el barco no está feo. ¿Pero por qué me dan un barco? Barco, dame la fucking arma. Ballesta, tío. ¿Quién usa una ballesta en 2022 en Call of Duty Mobile? Bueno, no está tan fea, ¿eh? No está tan fea para tirarla, ¿sabes? No está tan fea para tirarla. ¿Cómo la va, che? ¿Todo bien? Grande Noe, muchas gracias, mi niño. Bueno, ¿por qué me dan la oferta otra vez de nuevo? Anda, me dan la oferta con 70 copoint, tío. Vamos con la cuarta tirada, banda. ¿Cuarta o tercera? Tercera, cuarta, cuarta. Tarjeta de visita, ¿en serio, tío? ¡Algo bonito! ¡Algo bonito! ¿Por qué, banda? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Ponédmelo ahí. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Amuleto de 500 CP. ¡Mena! ¡Me pican los cocos! ¡Tío, pero por qué tengo tan mala suerte, tío? O sea, ¿por qué no me puede tocar el arma a la tercera o a la cuarta o el personaje? Porque me tengo que... ¡Qué ching... La ruleta entera siempre, tío! La ruleta entera siempre, macho. Sebastián Torres, muchas gracias por seguirme. Recordad que ahora vamos a jugar un poquito con el arma y después se viene torneíto de boxeo. ¡Let's go! Vale, la skin no es muy bonita, que digamos. Parece un poto ahí. Parece una ballaina, pero bueno. ¡Ojo! 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 ¡Papá! La ICR-1 Trenchet. Ahora toca el amuleto. Vale, tenemos amuleto o arma legendaria. ¿Tocará? No miro nada, ¿eh? No miro. A ver qué me sale. En fin. Amuleto de nuevo, tío. Es que es flipante, ¿eh? Los últimos 4.000 cost points. Pues la Holger. Que no está tan mal, ¿eh? Está guaparda, está guaparda. Vamos a ver cómo es la Holger. Que la verdad no la he visto todavía, ¿eh? Ni en vídeo ni nada. Bueno, aquí está la Holger. Me enseñó un poquito peculiar. La mira si es bastante god, ¿no? Está guapa, ¿eh? O sea, en verdad está... En verdad está... La skin a mí me gusta. Ay, no me he puesto el personaje. Se me ha olvidado. Bueno, después nos lo ponemos si jugamos un BR o lo que sea. Vale, no. ¡No! ¿Pero qué? Anda, me tengo que centrar a partida, ¿eh? Uno aquí. Uno por ahí. Vale, perfecto. Reventando. Reventando con la Holger. ¡Ah! Único, único, único. Puchea aquí, tío, que están apareciendo por aquí. ¿Por qué tanta gente, tío? Es que... ¡Qué buen monotón, bro! ¡Qué buen monotón, bro! Literalmente me tiro por aquí. Hay uno aquí. Vale, no, no. Es que no me da... No me da tiempo, tío. No me da tiempo, banda. No me da tiempo. A ver, está por aquí. Uno aquí. ¡Uy, va! No puedo, banda. Es que no puedo, tío. Intento hacer todo lo mejor que puedo, banda. Pero es que me encuentro solito. Vamos a tirar esto aquí rápido. Vamos a tirar el cochecito aquí. Nada, tío. No se puede, banda. No se puede. La partida no está mal, pero es que, banda, la Percibot sigue insistiendo. Vale, vale. No ha sido mala la clase, ¿vale? Lo único que, bueno, pues 27 bajitas no ha estado mal dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que ya sabéis, banda. Pues yo qué sé. Esta Holger va muchísimo mejor. Vamos a ver qué hacemos en la partida. Ve, está limpísima. No hay nadie de nuestro equipo. Vale, vamos a tirar este hombre por aquí. ¿Dónde vas? Wey. Este sigue todavía con el torneo, sabe de boceo. Vale, nada, 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 nada. Vale, hay otra gente por aquí. Bueno, doble, me marco aquí. Nada por aquí. Otro por aquí. Vale, let's go. Vale, me matan uno por el otro. No pasa nada. Ok, let's go. Esta Holger, esta clase, me está gustando más porque es más cómoda a la hora de apuntar y todo esto, ¿sabes? Uno aquí arriba, vale. Me mata el otro. Vale, me han tirado también un venenito. No pasa nada. Vamos al punto, vamos al punto. Vamos a tomar bebanda. Se vienen cositas en B. Se vienen cositas. Dímelo, papi. Ahí va. Tengo mucho, mucho daño. Vale, este por aquí. Perfecto. Bueno, este hombre con el chaleco que yo no puedo hacer nada. Te han tirado un peón botella. Literalmente un peón botella. Literalmente el peón botella. Bueno, no sé cómo me está atravesando cuando yo no estoy viendo absolutamente nada. Bueno, ahí campeando, como siempre. Y bueno, cuando salga el catra evidentemente también jugaremos un montón. Que, por cierto, a la temporada 4 de Cosmobile se van a venir cambios en el Battle Royale porque el modo zombie lo han cancelado, ¿vale? O sea, no van a hacer más nada en el modo zombie. Automáticamente cancelado. Vale, este por aquí. Viene uno por el medio. No pasa nada. Tío, me ha quitado toda la vida y literalmente me he ido de ahí. Es que es flipante. Vale, este por aquí. Perfecto. Me lo llevo. ¡Bah! Me ha habido estar atento ahí, ¿eh? Copiaré y le usaré en blanque. Así es. Así. Ahora que la he copiado... Tío, es que de verdad me están todo el rato... Me están... Viru, están todo el rato ahí campeando, ¿eh? Eres una ratilla. No puedo, no puedo. Es que he tenido un perro al lado, tío. Me quería mover pero me está campeando ahí este hombre. Vale, let's go. Vamos, vamos, vamos. Vamos a tirar por aquí un texto, por aquí. Tío, de verdad. Es que vaya manera de gampear. ¿Habéis visto mi suerte, tío? ¿Habéis visto mi suerte? No, Tiago. En Alcatraz no podremos hacer sorteos porque no se puede hacer privada en Alcatraz, que es el problema. Muy, muy flojón. Eso es malo, ¿eh? No quiero que estemos así. Yo sé... A ver, no pasa nada. Es viernes, normal, ¿vale? Hemos estado un montón de espectadores también, ¿vale? Y a medida que nos vayamos haciendo aquí conocidos también vamos a estar a tope. No usas despiadado, ¿no? No usas despiadado. Es que este ángulo es GG, literalmente, ¿sabes? Este ángulo es el mejor. Este ángulo aquí matas un montón, tío. Macho, siempre me pasa eso ahí. Vale, qué buena, qué buena. Qué buena jugada. ¡Vamos! Eso es. ¡Eso es! Vale, tiramos por aquí el perrito. Hay uno ahí. Bueno, como destrozó. Vale, ese no sé por qué me ha pasado eso. Vale, destruyo esto ya, que estaba dando ahí un porculo bastante intenso. Este por aquí, me agacho. Vale, hay uno aquí. Perfecto, se lo llevan. Tomamos el punto perfectamente. ¡Ey! Vale, vale, vale. No pasa nada. Vale, casi que me lo llevo. Bueno, váyale, Bronjay me ha hecho eso, hombre. Bueno, Bron, gracias a Joso por dejar ese like. Te quiero, bebé. Uy, helicóptero, ya empezamos. Se me lo llevo. ¡Uah! Tío, que susto me ha metido. Vale, este por aquí. Vale, tío, asistencia súper falso. Súper falsa esa asistencia. Ya veis que esto es que me estoy metiendo bala. Rankearemos y a medida que la gente vaya pidiéndome ranke y demás, la usaré, ¿vale? ¡Bah! ¡Qué malo estoy jugando, tío! Necesito más práctica con la Holger. Vale, este por aquí. Perfecto. Me lo llevo. La Holger, en verdad, está bastante bien, la verdad. No está mal, o sea, no la veo metarda, metarda gorda. Zipotón, ¿sabes? Zipotón gordo no la veo, pero... Bueno, me he quedado sin munición. Qué triste eso, ¿eh? Eso es verdad. Jurao, juradísimo. Vale, gente, pues mira, llevamos dos horas y cinco minutos, ¿vale? Hemos hecho diez minutos más que ayer. Es viernecito, hay que descansar un poquito, ya lo sabéis, hoy me ha encantado la verdad. Directo, si es verdad que la parte del torneo de los puñetazas ha sido un poco zeta-zeta, pero bueno, porque hay que organizar, hay que meter a gente, hay que apuntar, ya sabéis que esto es así. Y ya sabéis...